Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor. ¿Cómo es el movimiento que tiene la Universidad Nacional en damas en el torneo de la Liga Interdepartamental? Bueno, nosotros tenemos dos categorías que son sub-21 y primera. Este año hemos incorporado una categoría sub-18 y estamos jugando con muy buenos resultados dentro de un volei que no es netamente de la A, sino que estamos inspirándonos para poder llegar a la A. Las chicas están trabajando muy bien, estamos trabajando acá en el Salón de los Deportes que nos ha facilitado la Municipalidad de Villa María para localizarnos y con el apoyo de la Universidad se puede hacer muchas cosas. ¿Cuánto tiempo hace que ya están participando en esta Liga Interdepartamental? Ya hay 3 o 4 años, ¿no? Ya hace 8 años que se está participando. Yo vengo a ayudarles desde el año pasado y hago las veces de legado, las veces de legado. Hay veces que hace las veces de papá, de delegado, de amigo, de todo, porque me gusta. Estamos trabajando muy bien con Claudia y nos rechavamos muy bien. Claudia Villar, en este caso. Claudia Villar, sí. Y también tiene mucha experiencia en esto. Y tiene mucha historia. Ellas empezaron con Daniela Dubois, que ahora es Secretaria de Bienestar, en esto de trabajar con las chicas y empezaron calladitos, con un perfil bajo. Bueno, y el año pasado tuvimos campeonas, las sub-21 que están jugando en la Liga, son campeonas de la Liga del año pasado. Y este año viene también con resultados positivos. ¿Hoy jugando con Hernando? Jugando con Hernando, hoy tenemos el primer resultado positivo del año. Bueno, Guillermo, ¿cómo sigue todo esto? Tratando de superarnos y tratando de hacer crecer el volei femenino dentro de la universidad. Así que te voy a tener al tanto de los resultados y de lo que podamos hacer con él. Muchas gracias, Guillermo Cardone. No, por favor, a sus órdenes, como siempre.